Mosul del Cauca Columna de Enrique Gómez para la revista Semana Para llegar a esta conclusión, basta revisar el dicho y las acciones del presidente tuitero. En la balconada del 1 de mayo reconoció pública y expresamente su agradecimiento a sus milicias urbanas de la llamada primera línea por llevarlo al poder. Esta fuerza paramilitar urbana mostró en los disturbios preparatorios de 2019 y 2020 una eficacia operacional inusitada, claramente derivada de su formación por cuadros guerrilleros y su oscura financiación en la cual, sin ambajes, el ex senador Bolívar, hoy candidato del gobierno a la alcaldía de Bogotá, abiertamente participó. La primera línea como agrupación paramilitar al servicio de Petro ha seguido recibiendo el respaldo incondicional del presidente con las liberaciones mediante la designación como gestores de paz de sus cabecillas en diversas ciudades del país y la creación de un fondo de financiamiento estatal mediante el cuestionado y peligroso decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022. No hay claridad por ahora cuál es el Erlström, jefe de las camisas pardas de Hitler, que Petro tiene para dirigir y desplegar estos comandos de guerra urbana después de la condena a 14 años de cárcel del siniestro alias 19, pero más pronto que tarde lo sabremos. Por otra parte, menos de tres días después del discurso de la balconada del 1 de mayo y de la convocatoria hecha por Petro, arribó a la plaza de Bolívar de Bogotá, lo que, sin lugar a deuda, es una compañía guerrillera alegando ser una guardia indígena. Quienes se tomaron las gradas del Congreso por orden de Petro portaban sus bastones de mando a la manera de fusiles de asalto. Desarrollaron su marcha con un trill paramilitar y traían el mensaje de que el nuevo Bogotazo está cerca si el Congreso de la República no se arrodilla ante Petro. Petro se desgañitó contra el fiscal Barbosa acusándolo, con base en la perjura palabra de Guillén, contra la falta de avance en las investigaciones de masacres del plan del Golfo. Cabe preguntar si a Petro le interesa que avance en las investigaciones para poder exonerar de ellas a los cabecillas. Porque que yo sepa, nadie más en la sociedad y el Estado colombiano, aparte de Petro, se ha sentado a mantenerles con el plan del Golfo para negociar impunidades, como se probó con los pactos de la picota. El presidente se supera en sí mismo en todos los días, pero ¿no será que los permisos para la minería ilegal en el Bajo Cauca, otorgados de manera regular e ilegal por el Ministerio de Minas al plan del Golfo en septiembre pasado, hacían parte de los pactos de la picota para permitirle a este grupo ampliar su control territorial y financiarse con el oro? Y que decirle la permisividad gubernamental con los cercos humanitarios de las guerrillas disfrazadas de guardias indígenas y campesinas en todo el país. El último episodio en el municipio de Santa Cruz, en el Cauca, en la región focalera más poderosa del país, en el Patía, no borra la vergüenza del secuestro y asesinato impune de policías en San Vicente del Caguán. No se trata en estos casos solamente de impedir el desarrollo de la misión de la Fuerza Pública. Se trata de consolidar desde la Presidencia de la República la presencia territorial, las finanzas y la capacidad de reclutamiento de fuerzas paramilitares de narcos y guerrillas, o de narcoguerrillas en todo el territorio, con ampliado énfasis en el departamento del Cauca y el Pacífico Sur colombiano. Y claro, la libertad total ordenada y avalada por el Comisionado de Paz como Jefe Supremo de la Fuerza Pública en Colombia, para que las FARC y el ELN sigan expandiendo su presencia, sus redes de extorsión, reclutamiento y logística de narcotráfico. Completan el siniestro propósito de preparar partes significativas del país para una ofensiva militar, coordinada y a gran escala, que haga palidecer al Bogotazo y al Paro Nacional Armado de 2021. El Bogotazo petrista vendrá, de eso no cabe la menor duda, la pregunta es cuándo y por dónde empezará. Pero Petro, a la manera de las grandes potencias globales y árabes que juguetearon con este tipo de organizaciones y milicias paramilitares radicales y ligadas al narcotráfico como el Estado Islámico, juega con candela, y lo sabe y no le importa. Debemos prepararnos como nación en la oposición, en la sociedad civil y la prensa para la posibilidad de una nueva toma de Cali. Y de Popayán por parte de estos cuerpos guerrilleros disfrazados de paramilitares bajo el mote de guardias indígenas y campesinos. Estos factores de violencia que rápidamente responden a las órdenes de presidencia, que recorren el país en buses y caravanas financiadas por recursos de ministerios del interior, que financia a los cabildos que promueven las movilizaciones, son la nueva punta de lanza de la conquista del poder para un ecléctico grupo de subversivos que nunca han dejado de pensar en ese objetivo. Petro se equivoca. La izquierda radical, acompañada con las guerrillas y los radicalismos indígenas, no cree que Petro sea el fin ni que él represente la conquista de poder. Petro es un iluso peligroso clamando a sus tropas de asalto para que vengan a protegerlo y ungir su revolución. Cuando los radicales indígenas, el ELN, las FARC y las mafias conviertan a Cali en la nueva musul de Latinoamérica, lo primero que buscarán será tomar la cabeza de Petro, a quien solo ven como un instrumento. Debemos desde ya prepararnos para la retoma del suroccidente del país, que será un largo y triste trajinar de violencia y destrucción.